A partir del 1 de enero de 2017, el precio en los combustibles, aumentará hasta un 20% en todo el país. En promedio, los precios serán de 15.99 para gasolina magna, 17.79 para premium, y 17.05 para diesel. Hacienda, reporta que cada región del país, tendrá variación en su precio, lo cual deja a Puebla con magna de 16.59, premium 18.36, y diesel 17.66, ciudad de México magna en 16.33, premium 18.20, y diesel 17.07. Jerrero, magna 16.59, premium 18.36, y diesel 17.66. Jalisco, magna 16.52, premium 18.41, y diesel 17.26. Los lugares anteriormente mencionados, son los que tendrán el mayor aumento a la gasolina. También se informó, que el precio sufrirá de un cambio, a partir del 3 de febrero, y a partir del 18, los ajustes serán diarios. Se señaló, que estos precios son ajustados, de acuerdo a los precios internacionales de los combustibles, y no implican ninguna modificación a impuestos. Por su parte los ciudadanos, han mostrado su inconformidad ante estos aumentos, incluso se han hecho llamados a la población, para que el día primero no se consuma gasolina, y poder manifestar la inconformidad del pueblo. ¡Gracias!